Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos que el momento decida Por la forma en que me miras Me incita a afectar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar No soy el único a ti Como tú conoces un par No me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Me incita a afectar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar No soy el único a ti Como tú conoces un par No me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras Por la forma en que me miras Por la forma en que me miras Me incita a afectar Me incita a afectar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan a ubicar Siente el boom Siente el boom Siente el boom Siente el boom Dime y te salgo a buscar Gracias por ver el video.